220 dólares es lo que un vídeo de 67 mil 700 vistas me ha generado estoy hablando del vídeo de maría tabárez cuánto gana este vídeo lo subí el día 19 de enero del año 2021 y les digo esto porque el día de hoy vamos a analizar este canal que me pidieron en los comentarios jorge de león no jorge león porque jorge león es el que se encarga de subir los vídeos de la gilbertona este se llama de león es diferente 284 mil suscriptores más de 298 vídeos subidos me voy a suscribir a este canal apoyando a la causa déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú de este canal si conocía su contenido si no conocía su contenido todo eso déjamelo saber en los comentarios me estuvieron pidiendo que analizar a este canal es la primera vez que yo entro a ver su contenido y la verdad es que me llevo una grata sorpresa tiene muchísimas reproducciones tiene bastantes suscriptores no sube vídeos muy a menudo pero cuando sube vídeos la verdad es que le va bastante bien sube aproximadamente como cuatro vídeos por mes es decir un vídeo por semana la verdad aquí en youtube ya subir un vídeo por semana es muy poco pero vemos que a él le funciona y le funciona bastante bien por supuesto tu opinión es la que importa déjame saber en los comentarios qué es lo que tú piensas de este canal tú quieres su suscriptor que a lo mejor miras todos los días sus vídeos déjame saber qué es lo que tú piensas vemos que hace dos semanas subió un vídeo con 19 mil vistas las grandes maestras de telar de cintura hace un mes 158 mil vistas cómo es volar con mexicana hace un mes 217 mil vistas se titula cuetzalán en todo su esplendor y hace un mes 312 mil vistas se titula la viznaga gigante de más de mil años vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace un año 5.8 millones de vistas titula el cielo el pulmón del noroeste de méxico tres años 3.1 millones de vistas michoacán paraíso en invierno y hace un año 2.8 millones de vistas la cara de la frontera sur que nadie muestra también hace un año 2.1 millones de vistas la tierra del plátano y la iguana como podemos ver sube vídeos pues de viajes es un travel blogger y la verdad sus vídeos tienen bastantes visualizaciones yo me sorprendo porque yo no lo conocía yo no había visto ninguno de esos vídeos vemos que el primer vídeo que este chico subió fue hace 16 años tiene 2300 vistas trabajo de inglés creo que este chico empezó a subir desde que iba en la secundaria tiene muchísimos años este este tipo de contenido porque ni siquiera se ha de acordar que los tiene aquí si quieren ver cómo era hace 16 años aquí en youtube pueden checar estos vídeos la verdad son bastante interesantes la razón por la cual estoy analizando este canal es porque ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios que analizar a este canal así que por favor sígueme poniendo en los comentarios aquí otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos ya saben que sus deseos son órdenes yo con muchísimo gusto voy a estar analizando los canales que me vayan poniendo en los comentarios nos vamos a ir a social play ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social play puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver jorge de león tiene 298 vídeos subidos más de 284 284 mil suscriptores más de 100 millones de reproducciones desde que está arriba este canal que se unió al 24 de agosto del 2007 como podemos ver este canal rankear en méxico el 1140 en el rango mexicano en los últimos 30 días se ha ganado 3 mil suscriptores social play nos dice que como mínimo está generando 469 dólares y como máximo 7 mil 500 dólares también social play nos dice que en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de un millón 800 mil reproducciones 5% menos que el mes pasado vemos que se mantiene pues bastante bien en la cuestión de reproducciones mes con mes obtiene bastantes reproducciones y eso que pues no es muy constante en la subida de vídeos lo que pasa con este canal es que sube un vídeo y le va bastante bien en cuestión a cómo va pasando el tiempo se va haciendo más y más viral como por ejemplo este hace tres meses 894 mil vista se titula la cuna de la cerámica en méxico entonces llama mucho mucho la atención este canal de youtube a lo largo que va pasando el tiempo sale un vídeo y pues no se hace viral en automático pero como va avanzando pues sí sí se va haciendo más y más viral es por eso que tiene constantemente visitas en su canal de youtube vamos a sacar calculadora y vamos a anotar un millón 875 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil ya saben debido a que de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50% de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso me preguntará si eres nuevo en el canal que es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia pues se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de este canal de youtube bueno pues para eso tenemos analíticas de canales que hemos analizado a lo largo de mucho tiempo aquí en este canal de cuánto ganan los youtubers como por ejemplo el de maría tabárez un canal de cocina que con 67 mil vistas me dio 220 dólares vamos al apartado de ingresos bajamos y como podemos ver este vídeo tiene un cpm de 5 con 72 es decir un cpm pues la verdad bastante alto en rpms de 3.26 dólares en este caso vamos a dejar un cpm de este canal de youtube de aproximadamente unos 4 dólares por cada mil reproducciones nosotros vamos a dar el cpm por 4 dólares vamos a multiplicarlo por 4 y nos daría un total de 3 mil 750 dólares en los últimos 30 días con más de un millón 800 mil reproducciones casi dos millones de reproducciones la verdad es que está bastante bien que harías tú con un salario de 3 mil 750 dólares vamos a convertirlo a mi moneda local el peso mexicano como podemos ver son más de 64 mil pesos en los últimos 30 días obviamente con 64 mil pesos pues ya te alcanza para andar de viaje todo el tiempo entonces esto explicaría por qué viaja tanto este chico cuando esté su trabajo prácticamente hacer documentales de lugares que pocos se atreven a ir de lugares muy hermosos también de aquí de méxico de lugares que a lo mejor pues no los visita tanto la gente pero que existen y que están ahí para que sean visitados entonces con más de un millón 800 mil reproducciones aproximadamente unos 64 mil pesos aproximadamente déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú de esa cantidad qué es lo que piensas también de este canal de youtube todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego y